Este miércoles en el Tribunal de Garantía de Punta Arenas se dio lectura al veredicto en contra de Paula Alfaro Mayado, mujer que fue acusada de estafar a 63 personas por un monto cercano a los 140 millones de pesos entre los años 2015 y 2016, tras desempeñarse como operadora turística. Alfaro fue finalmente condenada por cuatro delitos. El tribunal, después de haber escuchado todos los antecedentes con los que contaba el Ministerio Público, pronunció un veredicto condenatorio en contra de doña Paula Alfaro por los delitos de estafa reiterada, abuso de firma en blanco, abuso fraudulento de tarjeta de crédito y apropiación indebida. En ese sentido estamos sumamente satisfechos con el resultado, toda vez que logramos que ella compareciera primero a los tribunales chilenos para enfrentar a la justicia y a raíz de eso mismo es que ella procede entonces al pago de millonarias sumas con las que se reparó a la mayoría de estas víctimas. Explicó el fiscal que la operadora turística por el tipo de pena podría cumplir la sentencia en el medio libre, para lo cual también en esta audiencia una de sus medidas cautelares fue modificada. Ella tenía a raíz con nacional como medida cautelar, además tenía un arresto domiciliario total, que estuvimos de acuerdo en cambiar por un arresto nocturno, debido a que la pena que ella arriesga, que es de tres años de privación de libertad, lo más probable es que pueda cumplir en el medio libre. Hola Paula, ¿qué te parece el veredicto? ¿Algunas palabras para la prensa? Alfaro fue extraditada desde España a Chile y formalizada el 22 de agosto pasado por su participación en los delitos. En esta oportunidad la imputada solicitó un beneficio de poder firmar, pero en España, donde pretende erradicarse. La lectura de sentencia se dará a conocer el lunes 25 de noviembre a las 14 horas. La lectura de sentencia se dará a conocer el lunes 25 de noviembre a las 14 horas.